Sé activo, pero ten cuidado. Si usas un antitranspirante ordinario en barra, tendrás residuos blancos. Ahora Gillette Series presenta el nuevo Clear Stick. La clara ventaja contra el mal olor, la humedad y los residuos blancos. Así que no uses la barra blanca. Toma la clara ventaja con el nuevo Gillette Series Clear Stick.